¡Eso! Para todos los sinvergüenzas, ¡manteídos! Amiga, es el hombre que tú amas, no te exigas Él hace, él hace de tu vida una tragedia Amiga, mientras que tú trabajas duramente En cambio, en cambio se sinvergüenzas, se divierte Encima que tú le llamas con cariño la atención Siempre deja gritarte y a pegarte el rabucón Encima que tú le llamas con cariño la atención Siempre deja gritarte y a pegarte el rabucón Por eso, ventele cantala Échalo al olvido Bótalo a la calle, se sinvergüenza y mantenido Ventele cantala Échalo al olvido Bótalo a la calle, se sinvergüenza y mantenido Ventele cantala Ventele cantala Échalo al olvido Échalo al olvido Ventele cantala Bótalo a la calle, se sinvergüenza y mantenido Ventele cantala Échalo al olvido Bótalo a la calle, se sinvergüenza y mantenido Por eso les digo a las mujeres No permitas mantenidos Hombre que en otra boca Palabras Un saludo para mi diablo con floro Amiga De ese hombre que tú amas, tú te estimas Él hace, él hace de tu vida una tragedia Amiga Mientras que tú trabajas puramente En cambio Mientras que tú le llamas, con cariño y mantenido Encima que tú le llamas, con cariño y mantenido Siempre le da a gritarte y a pegarte el bravo Por eso Prendele cantala Ventele cantala Ventele cantala Échalo al olvido Bótalo a la calle, se sinvergüenza y mantenido Ventele cantala Échalo al olvido Échalo al olvido Bótalo a la calle, se sinvergüenza y mantenido Ventele cantala Ventele cantala Échalo al olvido Bótalo al olvido Bótalo a la calle, se sinvergüenza y mantenido Gracias Perú Gracias por estos once años y tu preso Marisol La paraona de las cumbias En Perú Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!